El cambio de Beisaga, libre está Guayar, le dejó la piernita Cap de Vila a Guayar, si bien es cierto, saca la pelota pero le deja la pierna, le pañó la... ¡Oh! Tremendo, esto es para Roja directa, estaba enfrente de línea Bruno Martínez No se puede creer que ni el árbitro, ni el asistente hayan visto esto, ¡no señor! Criminal entrada de Cap de Vila, el cuarto árbitro estaba cerquita Y ahora hay falta de Cap de Vila, tiro libre para Destroyes ¡Oh! Y el patadón de Cap de Vila, otra vez Completamente regalado Cap de Vila desde los 5 minutos del partido, le da el empate a Bolívar en el segundo tiempo y ahora mete este patadón ¡No! Se puede creer ¡No! 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 Gracias.